Antes de hablar de Mbappé, vamos a ver qué ha dicho Di María sobre Messi y Neymar. Ángel Di María jugó el sábado su último partido con el Paris Saint-Germain. Allí, en la goleada por 5-0 ante el Mets, el rosarino le dijo adiós al conjunto francés luego de siete temporadas vistiendo los colores del club. Se llevó consigo un total de 18 títulos obtenidos con los parisinos y antes de irse dejó un pedido especial. Leo Messi es el mejor del mundo. Ya le dije, a partir del año que viene, tiene que pedir a la 10, que la 11 la agarre Ney y ya está. Creo que él es el 10, es el mejor del mundo y la 10 tiene que ser para él, sentenció el fideo luego de la victoria. Claro, si esto sucede, tanto Messi como Neymar volverían a utilizar los números que llevaban en el Barcelona. Y el domingo, Messi le dedicó un posteo especial al fideo en Instagram. Fue un placer haber compartido este último año con vos en París. Nos conocemos hace mucho tiempo, pero no es lo mismo estar el día a día a vernos cada tanto. Me confirmaste lo que ya sabía, que sos una gran persona, tanto vos como tu familia. Como jugador y sobre todo lo que hiciste en este club, no hay nada que decir. Todo impresionante. Le deseo lo mejor en este nuevo paso. Los vamos a extrañar. Por su parte, el fideo también realizó una publicación en el Instagram, en donde solo tuvo palabras de agradecimientos con el club. Llegó el día que no quería que llegue. Este día en donde tengo que decir hasta luego, porque París va a seguir siendo mi casa para toda la vida. Vivimos con mi familia 7 años inolvidables. Desde el primer día nos sentimos como en casa. No tengo palabras de agradecimiento a toda la gente del club, a todos los ultras y a todos los fans. Comenzó Angelito en su posteo. Y cerró. Llegué a este club por la puerta grande y me voy por la misma puerta. El sufrimiento y las lágrimas de ayer, de mi familia y mía, es por el amor que sentimos a este club, a esta ciudad y toda la gente que conocimos. Los vamos a extrañar mucho a todos. Gracias, gracias y mil veces gracias. El futuro de Angel con 34 está indefinido. Aunque según los medios internacionales, la Juventus sería uno de los probables destinos para el ex de Benfica, Real Madrid y Manchester United. Por tanto, estas son las palabras de Ángel Di María sobre Messi, Neymar y otros temas de actualidad de los que también habló. Vamos a hablar ahora de Mbappé y lo que dijo en rueda de prensa sobre su sueño de jugar con el Real Madrid. El Paris Saint-Germain comenzó este lunes un nuevo proyecto que girará absolutamente en torno a Kylian Mbappé, al que la EFI estuvo presente en el acto junto al delantero francés que dio explicaciones de lo que ha sucedido en el último año sobre su futuro y las negociaciones con el Real Madrid. Kylian Mbappé aseguró que su decisión de renovar con el Paris Saint-Germain la tomó la semana pasada y que responde a su deseo de seguir en Francia, convencido de que en ese club puede seguir ganando títulos. En una multitudinaria, Rueda de Prensa, el jugador del Paris Saint-Germain aseguró que apenas habló de dinero con el club parisino y que recibió garantías de un nuevo proyecto deportivo con el que está convencido de poder ganar más títulos. Soy de Francia, un país en el que quiero vivir, envejecer, instalarme al final de mi carrera. Había un lado sentimental, indicó Mbappé en su primera comparecencia ante los medios tras la renovación hasta 2025. Mbappé reconoció que el pasado verano tenía la decisión de fichar por el Real Madrid porque estaba convencido de que era lo mejor. Pero ahora el contexto ha cambiado, tanto en lo deportivo como en lo privado. El proyecto del Paris Saint-Germain ha cambiado, el club quiere cambiar cosas y he considerado que mi historia aquí no ha terminado. Que quedan todavía capítulos que puedo escribir, afirmó. Agregó que pese a las garantías deportivas que ha recibido, su papel en el club no irá más allá del del jugador y ni siquiera reclamó el brazalete de capitán que, dijo, corta bien el brasileño Marquinhos. Mbappé afirmó que tomó la decisión la semana pasada, pero que el club le pidió mantenerlo en secreto hasta el sábado, por lo que no se lo comunicó ni siquiera a sus compañeros que lo supieron en el vestuario poco antes del duelo liguero contra el Mets del pasado sábado. Pero señaló que antes llamó al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para comunicarle su decisión. Tengo mucho respeto por él y por el club. Han tratado de hacerme feliz, de facilitar mi llegada. Como hombre respetuoso debía hablarle personalmente. Nuestros vínculos son importantes. Mbappé envió también un mensaje a la afición madridista, cuya camiseta visitó durante una semana cuando tenía 14 años, pero a la que en dos ocasiones ha dicho no. Entiendo la decepción. Espero que entiendan que he querido quedarme en mi país, que soy francés, y como francés quiero seguir un poco más para elevar a Francia hasta la cumbre, dijo. El futbolista compareció junto al presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Akel Arfi, en una conferencia de prensa a la que acudió acompañado de sus padres y de su hermano, y aseguró que apenas han hablado de dinero con Mbappé, con quien toda la discusión fue deportiva y consideró que su renovación es importante para el fútbol francés. No quiso meterse en charcos sobre la denuncia anunciada por el presidente de la Liga, Javier Tebas, en la UEFA por una supuesta violación del fair play financiero, y subrayó que lo más importante es tener al mejor jugador del mundo. Nuestro presidente de la Liga 1 es Vincent Lebrun. Es lo que puedo decir ahora. Tomo solo lo positivo para nosotros como club. Como sabéis, tengo mucho respeto a la Liga, pero merecemos respeto. Tenemos al mejor jugador del mundo y eso es lo más importante de todo, añadió.